Con el permiso de la mesa, amigas, amigos senadores, el 28 de febrero de 2013 el titular del Poder Ejecutivo Federal remitió al Senado de la República como Cámara de Origen la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, siendo turnado con misma fecha la Comisión de Energía para emitir el dictamen correspondiente. El 7 de marzo de 2013 el presidente de la Comisión de Energía, senador David Penchina Group, sometió a consideración de los integrantes de la misma el dictamen de la Estrategia Nacional de Energía, proponiendo la ratificación de dicho instrumento, siendo aprobado por mayoría de votos. La Estrategia Nacional de Energía es uno de los logros de la Reforma Energética del 2008, concebido como un instrumento de planeación de mediano y largo plazo. Más importante para el impulso progresista que necesita nuestro país, mismo que en su esencia deberá ser un mecanismo de diálogo entre el ejecutivo y el legislativo, que representa la consolidación del esquema constitucional de colaboración y coordinación entre poderes, fungiendo como un eje rector para orientar una visión de Estado que permita la inclusión social viable y directa de los beneficios derivados del sector energético para los siguientes 15 años. Asimismo, se estableció que la Estrategia debería someterse por primera vez para la ratificación del Congreso en el mes de febrero de 2010. Entonces, el Ejecutivo Federal mostró resistencia al esquema colaborativo impuesto por la ley, lo que llevó a que en 2010 fuera aprobada por el Congreso con observaciones de fondo, incluyendo un voto particular en contra de la misma por parte del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y a su rechazo tácito en el año 2011 y en el año 2012, en virtud que las observaciones del primer año no fueron consideradas por la Secretaría para la revisión del documento en los siguientes dos años. Aunque el Ejecutivo Federal cumplió en tiempo con la entrega de la Estrategia Nacional de Energía, el problema es de fondo y de contenido, lo que en otra circunstancia hubiera sido motivo suficiente para su rechazo y devolución. En la ratificación de los mecanismos propuestos para la consecución de estos propósitos, nos resulta preocupante que la estructura del máximo instrumento de planeación estratégica del sector no contenga la política energética que se pretende asumir, al carecer de indicadores, programas, proyectos y medidas concretas con su respectivo soporte estadístico, por lo que se requiere abundar en los siguientes temas. Uno, la estructura deseable de producción del Sistema Nacional de Refinación y Procesamiento, esbozada en la medida de la Política 2 y particularmente los temas estratégicos 9 y 11 referidos a gasolina y petroquímicos. Dos, la proporción de la oferta energética que se utilizará para el consumo nacional y para el exterior. Tres, la proyección que se hace para la producción de hidrocarburos en el 2027, tomando como base reservas posibles, explicando este concepto a efecto de no caer en políticas erráticas o desacertadas. Cuatro, la intensidad del uso de energía para la economía en su conjunto y por componentes, esbozada en el tema estratégico número 2. Cinco, la eficiencia con la que va a trabajar el sector, ampliando el contenido del tema estratégico 9 para incluir proyecciones y medidas concretas. Seis, la sustentabilidad ambiental, incluyendo las acciones específicas para procurar la integridad industrial y ambiental y el tipo de indicadores de calidad de la energía que se empiezan a establecer para incrementar la eficiencia operativa. Siete, en qué medida se habrá de desarrollar la transición energética en un horizonte de 15 años. Dicho tema es referido de manera insuficiente en la medida de Política 4. Cabe señalar que Pemex pasó del sexto al noveno lugar mundial en producción. Al caer esta, se considera necesario seguir destinando importantes inversiones en exploración y producción. Cabe señalar que en una nueva figura de exploración surgen las aguas profundas, siendo recursos prospectivos, mismos que se contabilizan como las mayores reservas posibles. Y con estos supuestos, se espera que en 2027 producir alrededor de 3 millones de barriles diarios. Llama la atención que la Agencia de Información Energética Pública, que establece que México ocupe el cuarto lugar en producción de gas lutita y concentra el 69% del potencial energético de este gas en el mundo, sin que Pemex o la Secretaría de Energía hayan hecho el estudio reciente correspondiente. Es necesario incorporar este tema de manera puntual en la estrategia. Asimismo, se deja de fuera de sus objetivos estratégicos la sustentabilidad ambiental, dando prioridad a los costos y al crecimiento económico. Se contempla una meta de generar al menos 35% de energía por medio de las renovables para el año 2024, pero no establece acciones específicas para fomentar su uso, otorgar incentivos y eliminar las barreras. Por lo que se requiere un mecanismo articulador de la Estrategia Nacional de Energía con los demás instrumentos de planeación del sector energético. Específicamente, en el Plan de Negocios de Pemex, el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico, para garantizar formalmente, se observan los lineamientos de la estrategia. La estrategia plantea una serie de medidas cada vez más alejadas del sector público, sin cabida, bajo el esquema constitucional y legal vigente. El Grupo Parlamentario del PRD ha señalado reiteradamente que la falta de visión en estos dos sexenios nos ha llevado a importar 70 millones de litros diarios de gasolina, equivalente a 30 mil millones de dólares anuales, por lo que se requiere mayor precisión sobre el objetivo y la línea de acción que plantea la eliminación gradual de los subsidios, al igual que deben incluirse previsiones y líneas de acción en relación con la exploración y el aprovechamiento de los yacimientos transfronterizos. El documento no contiene mecanismos de instrumentación ni variables para la evaluación del desempeño, incluso la parte cuantitativa, tanto en el diagnóstico como en la perspectiva, son totalmente insuficientes. Se plantea una cadena de educación, ciencia, tecnología, que permita sentar las bases para que México, además de ser una potencia manufacturera, se convierta en una economía del conocimiento, por lo que se propone fortalecer a los institutos de investigación en el sector energético y propiciar la creación de redes nacionales e internacionales con los centros de investigación. No obstante, no define el papel que jugará el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investigaciones Eléctricas y el Instituto de Investigaciones Nucleares. Para la discusión y aprobación de la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, se presenta la oportunidad de generar un documento que integre las observaciones y opiniones de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, con la finalidad de mejorar la calidad del documento y reducir la escasez de definiciones claras frente a la inminente discusión sobre una reforma energética de fondo. La finalidad de someter a la revisión y discusión la Estrategia Nacional de Energía fue la de reforzar el esquema de colaboración y diálogo constructivo entre poderes en la política energética. Sin embargo, la estrategia que hoy se somete a discusión y a nuestra deliberación ha quedado en un mero catálogo de buenas intenciones en el que el sector encargado de su elaboración no se atrevió a ir más allá de estos espacios comunes y desperdició una valiosa oportunidad para plasmar en sus contenidos una visión integral, una propuesta y, sobre todo, los elementos de una política modernizadora y con perspectiva progresista. Por lo tanto, se trata de una estrategia incompleta porque carece de definiciones específicas, limitándose a enunciados, aun en temas donde a los legisladores nos interesa conocer en su justa dimensión los alcances, porque en ella está en juego ni más ni menos que la actuación del Estado mexicano. En consecuencia, debió haber sido elaborada teniendo la participación plural donde las fuerzas progresistas y de defensa de la soberanía nacional viéramos plasmada nuestra visión para poder acompañar este documento. Por el contrario, vemos que esta carencia de elementos no permite un ejercicio de responsabilidad parlamentaria, de congruencia, de preocupación por los intereses nacionales y, sobre todo, al ser este documento parcial, como parciales fueron únicamente las coincidencias, no podemos acompañar la aprobación del mismo. Tal y como lo comentamos en la discusión de la Comisión, la Estrategia Nacional de Energía es sin duda un esfuerzo por parte del Estado de reconocer y plasmar en un diagnóstico claro de la situación que guarda el sector energético en nuestro país en sus distintas modalidades. Sin embargo, la necesidad de un cambio radical en sus distintos puntos ha dejado desde hace mucho de ser un tema únicamente de diagnóstico. Por tal motivo, el Partido de la Revolución Democrática, en el futuro próximo, presentará la iniciativa de reforma que contenga los lineamientos específicos en los que se debe de basar la Estrategia Nacional de Energía, con la finalidad de hacer de esta un verdadero instrumento al servicio del sector y de todos los mexicanos. Uno que contenga objetivos generales, específicos, metas, plazos, instrumentos de medición, coordinación en todos los ámbitos y niveles de gobierno, que pueda realmente convertirse en el camino a seguir para alcanzar la seguridad energética y el desarrollo económico que requiere nuestro país. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que nuestro voto es en contra. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, señor Senador. Rabindranath Salazar.